Un día muy especial para nosotros como miembros de INEA y no solo por los 100 años sino por el maravilloso día que acompañó esta fiesta de hoy, este festejo, este reconocimiento de un aniversario de 100 años que en un país joven como Uruguay, sin duda una organización que ha estado activa por un siglo desarrollando conocimiento e investigación nos parece sumamente importante y realmente constituye un legado histórico fundamental. El hecho de que las organizaciones y en el día de hoy escuchábamos algunos casos que podríamos llamar hasta penosos de institutos de investigación que han sido en otros países, que han sido cerrados, que se ha creído que el conocimiento puede ser exportado del exterior, que el desarrollo del sector agropecuario se puede lograr copiando tecnología y sin embargo el Uruguay con una política firme, una política de Estado, yo diría respecto al desarrollo del conocimiento técnico-científico como base del círculo de innovación como que genere una mayor capacidad competitiva para el sector agropecuario que se sostenga durante 100 años es un legado histórico muy importante pero que también hace que uno esté permanentemente preocupado en repensar el futuro y cómo va a enfrentar esos desafíos del futuro. Y cada día más los desafíos son más complejos. En la medida que uno se va globalizando, que el mundo va mirando, que los mercados, hay que mirar los mercados en el resto del mundo, que hay que alimentar a una población creciente, es importantísimo atacar el problema desde distintas ópticas, distintos ángulos y el INEA está claramente consciente de esa situación y sabemos que tenemos que trabajar no sólo hacia la interna del país, fortaleciéndonos con otras organizaciones de investigación a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, desarrollando cada día más un mayor esfuerzo de vinculación con otros grandes centros de excelencia a nivel del mundo. Creo que esa apertura hacia afuera y esa integración de redes y de acuerdos en el ámbito nacional es la única forma de fortalecer las capacidades para enfrentar la diversidad de desafíos que tenemos hacia adelante. Y estos desafíos, sin duda, no sólo están relacionados con el desarrollo de la productividad en un ambiente, digamos, de buscar una mayor capacidad competitiva y un uso eficiente de los recursos naturales, sino también en todos estos cambios que están ocurriendo relacionados con la variabilidad climática, cómo mitigar esos efectos, cómo poner un mayor cuidado sobre todos los recursos naturales, hablemos de agua, hablemos de suelo, frente a estas situaciones de que una mayor intensificación de la producción para alimentar a una población creciente a nivel global no signifique un deterioro ambiental. Y a su vez, hacer un esfuerzo cada vez mayor porque haya un proceso de equidad o de inclusión social cada vez más grande, y que todos los espacios generen trabajos de mayor valor, tanto en el ámbito nacional y como en su relación con estos mercados internacionales. Esos creo que son desafíos que van mucho más allá, si los miramos, hay que decir tecnología agrícola, cómo siembro la semilla, cómo genero una nueva genética, pero hay que mirarlo con esa globalidad, y eso requiere, como decía al comienzo, de una globalidad de conocimiento que solamente se logra si uno se inserta en el ámbito de redes a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional.